Este soy yo, y este que ven aquí es Vicente, mi yerno. Vicente no conoce ningún tipo de límite. No respeta mi lugar para ver el fútbol, ni mi rasuradora, ni mi bata, ni mi baño. Me robó el sueño, y el amor de mi hija. Como si fuera poco, se robó el amor de Pelusita. ¿Quién avantaría un yerno como Vicente? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no?